Sabe más ahí, no puede ser, Bertín. Qué bueno lo de la medalla de Andalucía que os han dado, bonito, ¿verdad? Además, precioso. Enhorabuena, pero os han dado la medalla de Andalucía. Espérate, ¿qué te voy a contar? Eso tiene... ¿Pero lo esperabais o no lo esperabais? No. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Y estamos muy agradecidos al presidente, a Juan Manuel Díaz. A toda Andalucía. Y un discurso muy bonito. Precioso, precioso. Sin un papel. Sí, es verdad, es verdad. Maravilloso. Y bueno, agradecerle... No nos dejaron hablar. ...le caso a la Junta y sobre todo a todos nuestros andaluces y andaluza que se dice ahora. No, no, que se ha dicho siempre andalucía y andaluza. No, pero ahora se dice más. Ahora se dice más. Andaluces y andaluza que estamos encantadísimos porque esa parte de la medalla lleva mucho de todos vosotros que sois los que nos la veían. Mucha paz. Mira, tenemos unas imágenes de ese día, muy bonitas. Por ser los creadores de un estilo singular de humor, por hacernos reír hasta en los momentos más duros, el Consejo de Gobierno ha concedido la medalla de Andalucía de las Artes a César y a Jorge Cadaval Pérez, los morancos. Cogíamos la medalla como un flotador. La medalla es... La medalla la cogimos como si la medalla tuviera... Vamos, no le echamos a recorrer de milagro. Porque es que, claro... Ya la hemos peñado, Bertín. ¿Ya? No. No, hombre, ¿cómo vamos peñado? Eso es una maravilla. Pues te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa que nos pasó. Porque a nosotros primero nos dieron la... Vamos a hablar en serio. La bandera de Andalucía. Nos llama y nos dice, mire usted, que están propuestos ustedes para la bandera andalusiana. La bandera se la dan localmente. Imagino que en Málaga se la dan a gente, en Granada otra gente. Cada... Y en Sevilla a nosotros, ¿no? Nos daban la bandera. No sé con quién más creo que estamos. Claro, estamos... Digo... Bueno, pues eso se queda ahí. La bandera, qué bonita. El viernes tenéis que ir a... Yo metí mis trajes. Delegación del gobierno de la Junta de Andalucía que os entregan tarde. Bueno, yendo para Madrid, los dos... Espera, espera que diga yo una cosa, ¿no? Dígame que no para. Yo llevé mis dos... Para una vez que no paro. Claro. Yo... Yo llegué y metí los dos trajes en la tictorería que tengo para poder ir a la bandera. Digo, voy a ponerme mi trajecito, ¿verdad? Que hay que ir bien arregladito. Bueno, pues, ahora yendo para Madrid que... Íbamos a grabar un programa de Dani Rovira. Dani Rovira. Me suena el teléfono. Un martes suena el teléfono. Y me dice, ¿Están llamados de presidencia de la Junta de Andalucía? Yo corto el teléfono y digo, Dígame. Dice, mire que soy de presidencia. Digo, sí, hombre. Tú eres Pepita, el de los palotes. No, mire usted que soy la secretaria. Se creía que era broma mía. De Don Juan. Me creía que era broma de un... Que soy la secretaria de Don Juan Manuel Monero Bonilla, que el presidente quiere hablar con usted. Anda. Digo, venga, hombre. Yo le dije a la secretaria que yo era el hermano. Dice, no, no, con usted no, con su hermano. ¿Ah, sí? Bueno. Porque era el mayor. Que era el mayor. Que era el mayor. Cojo yo el teléfono, me pasa el presidente. Mira, que no os vamos a dar la bandera. Ah, no, que yo me creía que me... Que me... Para felicitarme por lo de la bandera. Digo, presidente, muchas gracias por lo de la bandera. Dice, no, no, no. Es que os vamos a dar la medalla. Anda. Y yo le paso a Jorge y digo, muchísimas gracias, hombre. No, claro. La alegría que nos entró en la vida. ¿Puedo hablar con tu hermano? El presidente de ella dijo, ¿Puedo hablar con tu hermano? Digo, le voy a pasar a mi hermano. Digo, ¿quién es? Digo, a ver, presidente. Porque él se había ido a hablar entre los pasillos para no molestar a la gente que hay en el vagón. Y yo, ven, que es el presidente. Y voy y digo, señor presidente, hombre, que os vamos a dar la medalla. Digo, qué bien. Entonces, la medalla, la bandera, digo, qué de cosa. No, pero ahí no queda la cosa. ¿Por qué? Espérate, digo yo, qué de cosa vamos a recoger. Dice, no, no. Digo, ¿cómo hay una calle de Mercadona? Qué de cosa. Bueno, ahí se queda, ¿no? Y seguimos el viaje. Digo, Jorge, qué alegría. Esto, la medalla. Lo típico, llamaba a mi familia, a mi mujer, a mis hijos. Jorge llama a su marido, a su hermano. En fin. Todo. Y al momento me hace, con perdón, el cabrón se te coge el teléfono. Llaman de la junta otra vez. Y dice, mire usted, que claro, como le damos la medalla, que es lo máximo que se le da, eso, y hijo predilecto de Andalucía, lo más grande, hijo predilecto de trae la medalla, es lo normal. Así que la bandera, adiós. Y digo yo, la bandera, no nos vaya... No, pero este se pone, ah, vale, vale. No sé cuánto. Pero espérate, déjame que lo explique. Digo, la bandera no, la bandera no, qué pena, ¿no? Pues yo quería tener la bandera también. Ya que tengo eso, la bandera no puede ser una vez una cosita ya... Bueno, venga, que no. Y entonces yo digo, vale, vale, sí, sí. Vale, venga, perfecto. Y mi hermano hace así con la carita, ¿cómo me hace? Digo, ¿qué pasa ahora? Ah, sí, sí. Digo, no, César, hago así con el teléfono. César. Que nos van a dar, me están diciendo que nos van a dar también, el chubasquero pa' la sierra de Grazalema por la Junta Andalucía. Pero Bertín, es que ahora... Y yo digo, el chubasquero, el chubasquero pa' la sierra de Grazalema. Sí, el de la Junta que te me ha dicho también. ¿Qué? ¿Qué ahora dice? Dice, a la media hora, César, ¿qué? Que me ha llamado otra vez. Que nos dan la sombrilla del playa de la Junta Andalucía. Para la parte de Cádiz. Así, ¿verdad? Cada media hora me llamaba. Y yo decía que nos daban una cosa. Y eso se lo contábamos al presidente. Digo, César. Que el día de la medalla se tiraba de risa, claro. Nos dan el espectro de Málaga por la Junta Andalucía. Pero la bandera no la tiene. El pionono de Santa Fe. ¿Te acuerdas de la bandera? Nos dan el pionono de Santa Fe de la Junta. Digo, ¿qué de cosas nos van a dar este año? Digo, qué bien. Digo, menos mal que nos lo han dado que estábamos vivitos. Pues normalmente te lo dan cuando estás en parmatoria. Sí, sí. Cuando te va a pagar... A ti razón, pues hay mucho mejor ahora. Hombre, por lo menos disfruta la tuya. Y otra cosa de mucho ajed, que sabéis cómo es, Pepe de Lucía también le habían dado la medalla. Y Antonio, el de los de Ríos, pollito, que tiene tanta guasa, lo llamó para felicitarlo. Y le dijo, oye, ¿tú has pedido la paguita? ¿La paguita? Sí. ¿Por qué a los de Ríos se le habían dado el año anterior? Dice, Pepe de Lucía, que paga. Hombre, una vez que te dan la medalla, te dan 1.500 euros de paga. Claro, el otro vio la vida. Pepe de Lucía dice, 1.500 para allá, para toda la vida. ¿Para toda la vida? Y me llama a mí, Antonio de los de Ríos, y dice, ¿qué te crees que le he dicho a Pepe de Lucía? Digo, ¿qué? Dice, que le dan la paguita. Digo, ahora mismo lo estoy llamando yo. Y lo llamo y le digo, Pepe, dime. Digo, enhorabuena, que nos veremos ayer sábado. Digo, ¿tú has solicitado lo de la paga? Eso me ha dicho el Antonio, una paga de 1.500. Digo, Jorge, y yo ya la tenemos. Para que nos van a dar ya para el resto de la vida. Y cuando estábamos, el día de la bandera, veo que está Pepe de Lucía con el presidente. Presidente y los de la paguita, ¿qué pasa? O sea, hay que tomarse la vida con uno. Qué bueno, qué bueno. Hay que tomársela. Pero fue un acto muy bonito, ¿verdad? Maravilloso. Oye, lleváis, vosotros lleváis, empezamos juntos. Sí. Hace cuarenta, yo hoy cumplo cuarenta. Tú, cuarenta y uno, vosotros. Cuarenta y uno. Yo recuerdo... Me acuerdo de ti, ¿eh? Hombre, cuando empezamos. Con Tony Caravaca. Claro. Y tú estabas siempre fuera, o en América, o aquí, o para allá, o para acá. Recuerdo perfectamente. Era la derecha. Además, estábamos en la oficina de Tony Caravaca en Madrid. Juntos. Que me acuerdo que fuimos un día a la puesta de largo, ¿de quién fue? ¿De quién? De Diana, de su hija, o de alguien. Y se compró una finca hermana, y es muy grande, ¿sabes? Y cuando íbamos, íbamos a Marte de 13. Hay que ver qué buenas comisiones le estamos dando a hermanas, ¿eh? No, es que era gracioso, porque estábamos entrando a la finca. Iba a Marte de 13. Ana Manuel y... Ana Belén y Víctor Manuel. No, entonces, Ana Manuel y Víctor Belén. Víctor Belén y Ana Manuel. Víctor Belén y Ana Manuel. Ana Manuel y Víctor Belén. Iba también... Bantoja yo creo que estaba. Bueno, y ahora íbamos... La finca era grandísima, y decían... Mira, esta parte es el 20% de los morancos. Y otra, esta es el 20% de los Marte de 13. Mira, el 20% de Bertín. Mira, el 20%. La finca era 20% de todos. Claro. Claro, que tenía todo el mundo. En aquel momento. En aquel momento yo le he visto en la oficina. Miguel Bosé, todo el mundo estaba... Miguel Bosé, todo el mundo estaba con Toni Caravaca en aquel momento. Oye, ¿cómo ha cambiado... ¿Cómo pensáis que ha cambiado el sentido del humor en estos últimos años? Yo creo que tú puedes hacer humor y no ser hiriente. Que es verdad que ahora mismo nos la cogemos con papel de fumar. Pero que yo creo que se puede hacer humor y nosotros... Mira, Bertín, nosotros estábamos... ¿Vosotros los cuidáis eso mucho? Sí, sí. Nosotros estábamos aquí en un programa en Canal Sur y este me putea a mí siempre con los animales. Si hay animales, a mí... Me monto mucho los caballos, me monto a caballos. Pero me putea porque sabe que me da como... No, nada, pero los cojo, pero que no estoy mucho tiempo con ellos. Pero una cosa como que me da que se me van a caer. O me pasa... Le da miedo, le da miedo, le da una cosita... Me pasa mucho con los niños chicos. Cuando son muy chicos, muy chicos, los cojo, pero me da... Como que estoy como incómodo diciendo... A ver si le va a pasar algo por mi culpa. Yo revi... Pues... ¡Ay! Yo cojo a mis sobrinos que tenía, mi hermano, los cojo como un diabolo, así, así. Y la madre, ya, ya, ya tengo la cuerda, pero el papá, ya, ya. No, no te lo... O sea, eso que no está bien visto. No, hombre. Es esa. Por eso que es el sentido del humor. A ver si. No, no, y te digo, te cuento entonces... Estaba contando esto... Ah, porque sé, estábamos haciendo un programa y Jorge me fue a dar un conejo. ¿Sabes? Pues tú sabes que a él los conejos no le gustan mucho, ¿no? No sé por qué hacer... Porque hacer reír. Estoy hablando del conejo de toda la vida. Me diste el conejo y se me rebaba el conejo. Imagínate que está aquí y cae aquí la mesa. Entendés, el programa. Bueno, ¿sabes las cartas que nos mandaron, te acuerdas? La asociación de conejos blancos. Unas cartas que... Que yo decía, digo, bueno, pero si el conejo no la pasaba. Es que yo no he visto más asociaciones de todo que hay ahora en España. Para mí me dijo que a los espetos los viola con el palo, no sé qué. Que ella... Sí, sí. Bueno, yo voy al chiringuito, Pedro, de mi primo en Málaga, que está... La verdad que no se puede ya comer mejor en el chiringuito. Y la verdad que tengo que decirte que a mí es que me encantan los espetos, me gusta el pescado. ¿Yo qué quiere decir? Me gusta el pescado. La carne no me gusta tanto. Por eso no soy de conejo. Eso es, ahí está, ahí está. Oye, lo del espectáculo o esto del del fase que seguías haciendo en el campo, yo no he podido ir todavía. En Madrid, Madrid. Miren, estamos en Madrid. Pues cuéntanos horas. Estoy yo muy hablarín. Me encanta que estés tú hablarín. Habla, habla. Estamos en el Teatro Nuevo Alcalá, en Madrid. Encantadísima, además. Porque estamos fines de semana, viernes, sábado y domingo. Y bueno, pues encantado. Y algunos jueves, por ejemplo, el jueves, ahora estamos los jueves, algunos jueves, este jueves pasado estuvimos con funciones de las ocho de la tarde. Pero no, me han dicho que hasta las trancas. Ay, es que no tengo el teléfono, si no te lo enseñaría. ¿Tú sabes cómo se pelan los nazarenos? ¿Cómo se pelan? ¿Con un sacapuntas? Muy bueno, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué chiste de Semana Santa? Y no ofenda a nadie. Y no ofenda a nadie. ¿Eh? Mira qué chiste más bonito. ¿Habrá una asociación de nazarenos puntiagudos? Sí, sí, sí. Te van a llamar y te van a decir que usted qué se cree. Mira, allí me contaron un chiste con todo mi respeto para la gente muda, ¿eh? Que yo voy a contar, pero me hizo gracia porque, bueno, porque me parece que es gracioso. Dice, oye, ¿te has enterado que Pablo es mudo? Y dice el otro, que callado, se lo tenía. Dice tú, ¿qué? Sí, es simpático. Antes se contaban chistes de loco, ¿no? Uno que llega, este no es de loco. Dice, oiga, a la farmacia, ¿tiene usted pastilla para los nervios? Dice, sí, sí que tengo. Dice, tómese usted tres, que esto es un atraco, ¿eh? Está bien, está bien. No ofende a nadie, ¿eh? Oye, ¿qué personaje hacéis vosotros ahora en el desfase? Pues, caray... En el momento... ¿Eh? Y... Estoy en Miriatur, y la verdad es que ahora mismo hago el papel del rey. ¿Es verdad, señor? Yo hago de Abascal. Que además, mira, sí. Él hace de Pablo Iglesias. Sí. Estamos... Y también hago de qué más? Ah, de Corina. De Corina. Yo hago de... ¿Cómo se llama el de las cejas? El guapetón. Fernando Simón. Fernando Simón. Cuando ha dicho guapetón, madre, que me ha quitado fuera... No, no, no. ¿Quién? ¿Cómo es cómo? Guapetón. César, César, ¿cómo es Fernando Simón? Ahora dice... Yo me acuerdo cuando nos cogió en Madrid la... Filomena. La Filomena. Dijo, ahora va a haber un copo o dos. La que cayó en Madrid. Y ahora dice... Ahora dice Fernando Simón que si sube el nivel... Está subiendo el nivel de la... Por el cambio climático el nivel del mar. Pero que el agua no va a llegar a Madrid. ¿Qué se ha dicho? Y yo le respondo a él, digo... Si eso lo ha dicho Fernando, prepararos para la playa en la Puerta del Sol. Porque va de playa. Y la curva para arriba. Y la curva para abajo. No, la verdad que está... Está muy divertido. O Majita y Antonia, por supuesto, que están en el espectáculo. Ay, Majita y Antonia se lo pasan. ¿Quién más, quién más? Hay mucha más gente. Mucha, mucha. El rey, vienen de Emiratos Árabe también a verlo. Oh, su amigo, su amigo de Emiratos viene a verlo. Un... ¿Cómo se llama el rey? El... 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 Pero ese es de Moro Rico. Sí. Sí. Si lava y moro rico. Sí, eso no. Se llama al regalar. Al regalar no pasa na. Al regalar... No. Además, hay un momento que dice... El hija, el hija, te la he llevado crudo. Así. Oye... Y digo yo... Otro milloncito solamente. Todo presuntamente, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y bueno... Dígame. Te pongo así. Tú eres muy amigo del rey. Tú has puesto muy serio, ¿eh? Tú eres muy amigo del rey, ¿eh? ¿Sabes que hace poco...? Se está anotado, ¿eh? ¿A que hace poco lo saludamos? Sí. ¿Le mandamos un saludo? Un saludito le mandamos, sí. Por teléfono, por audio. Sí, porque allí nos vamos nosotros. Vamos, que no hemos ido a vacunarnos tampoco allí ni nada, ¿eh? Que no... Pues mira, es un buen sitio para ir a vacunarse, ¿no? Sí, sí. Lo que hay que tener... No, yo tengo un amigo... Lo que hay que tener dinero para ir. No. Una persona... ¿Te acuerdas? Tengo un amigo, Tony, que es un tío muy potente y tal. Es de Almonte, pero es de Londres. ¿Tony Jiménez? Tony, lo conoces tú, ¿no? Hombre, perfectamente. Y me dice Tony a mí, como si fuera ese, oye, vente conmigo mañana a Dubái y te ponen la vacuna. Digo, sí, como si fuera Macoria del Río. Guau, vamos, vente a Dubái y te ponen la vacuna. Vale 90 euros nomás, digo, y el viaje. ¿Por qué? No, 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 no.